Estamos en contacto con quien es el Intendente de Villa Gobernador Galvez en el Sur Provincial, me refiero a Alberto Ricci. Alberto Andrés Batistela te saluda, gracias como siempre. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes del programa. ¿Qué pasó la semana pasada Alberto? Y esto queríamos charlar porque nos preocupó además en relación a un atentado sufrido en la propia fachada de la municipalidad. Bueno, el miércoles pasado por la noche aquí en la municipalidad hemos sufrido, como bien vos decías, un atentado de una balacera, con siete balazos que impactaron cinco sobre la pared y dos sobre la puerta. O sea, con lo llamativo de que fueron todos al ras del piso, o sea, a la altura del zócalo los que impactaron sobre la pared. Uno en la puerta también, en el zócalo de abajo de la puerta, y uno solo pegó en el vidrio e ingresó adentro de la municipalidad. Una balacera realizada por una sola persona y con unas características medio raras, porque tirar así al piso generalmente, o sea, las balaceras que estamos acostumbrados a ver es sobre los frentes de las viviendas particulares, de los comercios, y esta acá fue contra el piso. Algo medio extraño, ¿no? ¿Ustedes a qué lo atribuyen? Porque claramente es una acción amedentadora. Amedentadora, sí. ¿A qué se lo atribuyen? Nosotros todavía no tenemos indicio de nada porque no hemos recibido ninguna pintada, ninguna carta, ningún mensaje. Y la verdad que tampoco tenemos acciones hechas desde el municipio como para salir a enfrentar a tiros la municipalidad, ¿no? Por eso es medio extraño, hablamos con el fiscal ayer, y la verdad que el fiscal, bueno, con todos los elementos que le hemos aportado, va a tratar de llegar a dónde, o sea, de dónde viene todo esto, ¿no? Pero es bastante, o sea, complejo porque no es una balacera con seguida de alguna amenaza o de alguna otra cosa, ¿no? Claro, lo que uno piensa inmediatamente son dos cosas. Uno, la gesta que ustedes están haciendo en relación a que se deje de quemar en las islas del delta del río Paraná. Y la otra, lo que ya hablamos en otras oportunidades, intendente, sobre cómo está la cuestión en relación a la narco-criminalidad en su zona. Sí, pero yo no la atribuiría a la narco-criminalidad porque generalmente en esos casos nosotros todas tienen un patrón común que van dos personas en moto o en auto, te dejan una nota o un mensaje telefónico, en este caso no hubo nada, ¿no? Lo que hace por el tema de la quema de las islas, bueno, puede ser porque ese mismo viernes yo salí en un medio importante de Buenos Aires, perdón, ese mismo miércoles, viajé a Buenos Aires ese miércoles, tuve una reunión con intendente, el jueves hicimos una movida grande en la zona de las islas, pero no sé si es tan directo que pueda llegar a venir de ese lado, ¿no? No, qué sé yo, la verdad que me duele no solo por el atentado a la municipalidad, sino por todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, a domicilios particulares, a comerciantes, extorsiones, realmente hechos de inseguridad, ¿no? Que quedan prácticamente, o sea, como que uno ya se va acostumbrando a todo esto y no tendría que ser así. ¿La causa en este momento arrojó algún avance? No, no, o sea, hablamos con el fiscal ayer, bueno, tenía todo el material fílmico, más o menos le explicamos, o sea, cuál era la municipalidad, en qué estaba trabajando, o sea, cómo veníamos trabajando nosotros para ver si algo, si era por algún lado de eso, pero no hay acciones de la municipalidad en contra de algo que pueda generar una balacera, más allá de esta movida contra los incendios en la isla, ¿no? Claro. Alberto, doy vuelta a la página. Siguiente tema. Paritaria municipal, porque la información que llega de lo que sucedió anoche, estamos hablando de la noche del lunes para el martes, es que, bueno, inclusive quedó gente durmiendo adentro de la casa de gobierno. ¿Qué pasó? La verdad que, bueno, a mí me dolió mucho lo que pasó anoche, ¿no? Después de siete años de paritario, la primera vez que me ocurre algo así, de tener todo acordado y tener que dar marcha atrás, porque un sector, o sea, en este caso fue los intendentes y presidentes comunales del foro justicialista no aceptaron lo que nosotros ya habíamos acordado como paritarios, siendo que, bueno, que la persona que tenían ellos, que era el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista, les estaba informando al momento de cómo iban haciendo las cosas, ¿no? Y la verdad que nosotros habíamos, está circulando una versión de un acta rota, nosotros habíamos firmado un acta, es cierto, ya estaba toda conformidad esa acta firmada, justo a esa acta le faltaba poner el último punto que era la cláusula de revisión para el 15, creo que era para el 15 de diciembre, para volvernos a reunir el 15 de diciembre, cuando vimos, o sea, habíamos firmado y vimos que faltaba eso, bueno, dijimos vamos a hacer otra acta nueva y se rompió esa que ya habíamos firmado. Entonces, por eso está circulando la foto de las actas rotas y esa acta rota era la primera que se hizo y no la última que teníamos que firmar. A ver, pero el sector del PJ lo que dice es que esa paritaria no les parecía justa, les parecía que era demasiado para lo que tiene que ver con sus arcas, sus finanzas, ¿por dónde viene el conflicto? Mira, el argumento dicen que como es que no se puede pagar, pero nosotros o sea, teníamos como base el acta, o sea, la paritaria provincial que marcaba 12 puntos en septiembre, 7 puntos en octubre, 7 puntos en noviembre y 5 en diciembre. Después teníamos la otra parte que era la que había firmado la ciudad de Rosario, que era 10 puntos en septiembre, 10 puntos en octubre y 10 puntos en noviembre. Entonces, ahí llegábamos al 30% al 30 de noviembre. Entonces, bueno, FESTRAM, después de varias negociaciones, pudimos hacer que ese 30% sea dividido en tres tramos también, con un arranque de 13 puntos, en vez de 12 como la provincia, 13. Después, en el segundo mes, pusimos 8 puntos, un punto arriba de la provincia también. Y en el último mes, 9 puntos, dos puntos arriba que era de la provincia. Y para diciembre, 5%. Bueno, esto aparentemente es lo que generó que el foro de intendentes justicialistas salga a decir que no iban a firmar ese acuerdo. Bueno, la verdad que no era un acuerdo alocado, era algo que... Desconozco la finanza de cada uno, pero era algo que está dentro de todo con la inflación que tenemos y comparándolo, como viene el año, no era una mala propuesta para ninguna de las partes, ¿no? Pero bueno... Entonces, ¿el tema fue romper el techo de lo que se acordó en la paritaria provincial de otros sectores? No, no, no. Nosotros teníamos... No fue romper el techo, fue... O sea, dentro de la paritaria provincial y dentro de la... De lo que había firmado con Rosario, llegar a ese 30... A los 30 puntos en noviembre. O sea, ya nos habían marcado el camino, sabíamos que otros municipios también estaban los que arreglan, o sea, con sus empleados y los gremios, estaban también aproximándose a ese número. Entonces, nosotros lo que hicimos... Bueno, la provincia te fija una paritaria, un monto, ¿no? Nosotros, bueno, lo que hicimos fue mejorarle el arranque inicial a los municipales. Claro. ¿Cómo sigue esto ahora, Alberto? Va a ser difícil remontar esto, o sea, no... La verdad que no sé cómo sigue y sinceramente me dio bronca e impotencia, ¿no? ¿Con qué ganas podés seguir en una paritaria donde tenés todo acordado y de repente te bajan el pulgar? Entonces, la verdad que me da pena por todo lo que está pasando, por los hechos de inseguridad, por las quemas. Nadie tiene responsabilidad de ir y prender fuego. En el comando acá que se armó en la localidad de Alvear, en el aeroclub de Alvear, había 14 medios aéreos, había 170 brigadistas, había comando de las fuerzas conjuntas organizando todo lo que era la logística. Había más de 300 personas por un par de tipos que prenden fuego en la isla. Imagínate, con esto la paritaria, con la balacera, con todo esto, da pocas ganas de seguir luchando por todo lo que estamos haciendo. Y en tanto y en cuanto esto no se resuelva, los trabajadores municipales solo van a tener un incremento de 8%. No, no. O sea, el incremento nosotros ya lo aplicamos porque lo adelantamos. O sea, no tenemos nada previsto para septiembre. Claro, claro. En el caso de los provinciales, sí estaba, o sea, nunca lo adelantaron. Nosotros ya se lo adelantamos en agosto. Claro, claro. Y también hay que ser conscientes de la inflación que estamos teniendo y de las necesidades de los trabajadores. Porque eso también es lo que nosotros estuvimos viendo. Cuando vos haces el cuadro comparativo de la inflación acumulada con el salario, sigue siendo negativo para el trabajador. Claro. Y la última pregunta respecto a este tema, Alberto, y el gobierno provincial a través de José Freire, ¿cómo actuó? Bueno, José es el intermediador, o sea, de lo que es entre los municipios y Festram, ¿no es cierto? Él estuvo allí, bueno, creo que se tuvo que quedar toda la noche porque el gremio Festram se quedó toda la noche allí en la oficina y, bueno, tomaron la decisión de hoy a las 10 de la mañana hacer una conferencia de prensa, por lo que estuve viendo. Mañana convocaron a un plenario para mañana para ver definir cómo continúa todo esto, ¿no? Claro. Alberto, como siempre, le agradecemos por su tiempo y la seguimos... Todo, por favor. Al contrario, un abrazo fuerte para vos y para todos los televidentes. Chau, chau.